Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Series, el podcast alianza entre Warner Channel y Escuela de Nada. Hoy vamos a hablar de un estilo, un género de televisión demasiado popular, diría yo, en el que si tu edad comprende entre los 14, vamos a decir 13, más o menos, y los 19 años, esto es para ti, esto te habla a ti. Ahí comienza el debate. Vamos a hablar de los dramas adolescentes. Y si quieres participar en la conversación, recuerda utilizar hashtag Escuela de Dramas Adolescentes, Escuela de Dramas Adolescentes, y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify también, o si estás en Spotify, nos puedes ver en YouTube. Estamos llegando ya al final de Escuela de Series. De esta temporada. De esta temporada de Escuela de Series. Hay muchos episodios cool para ver, para revisitar, entonces te invitamos también a que lo hagas. Y te voy a decir por qué tú estás equivocado. Porque, a ver, yo veo mucho euforia. Bueno, precisamente por eso digo que comienza el debate, porque yo creería que euforia, que es la serie... Del momento. Del momento. Ni siquiera adolescente. La serie del momento. Pero la serie adolescente, entre comillas, del momento, es para todo el mundo menos para adolescentes. De hecho, Zendaya lo dice. Esto es una serie, a pesar de que... No estoy de acuerdo. Todos tenemos... ¿Tú crees que no es para adolescentes? No es para gente más grande que los adultos. ¿Tú sabes más que Zendaya, que es la protagonista, que es Rue? Rue, sí. A Rue, Rue, mi niño. ¿No? O sea, no... ¿Por qué? O sea, yo nunca he visto una serie donde más adolescentes se identifiquen como en euforia. No, yo estoy totalmente... La cantidad de adolescentes que disfrutan euforia. Eso no quiere decir que la gente adulta no lo disfrute. Pero ya va. O sea, claramente les habla a los adolescentes. Todos los adolescentes que tú has visto ahorita, se inspiran en el maquillaje, se inspiran en la música, se inspiran... ¿Cómo no? Mira, yo creo que, por ejemplo, voy a dar mi punto de vista, que creo que este es un episodio más para debatir. Muy por encima que de dar información que ustedes pueden conseguir en internet. Yo creería que... La primera pregunta es, ¿qué pasa con la adolescencia en el 2022? ¿Por qué es tan compleja según la televisión? En euforia nos muestran que la adolescencia es realmente compleja y hay temas que uno dice, yo no viví eso. Yo siendo adolescente, hace la mitad de mi vida, yo tengo 35 años, hace 17 años, 18 años, yo no era así. No, pero había dramas que sí hablaban tu idioma. D.O.C., por ejemplo. Un poquito más hacia ti, que eran los mismos problemas, solamente que de manera menos frontal. Y con acceso a otras cosas porque... Si tú haces un paneo editorial como que viajando en el tiempo, se tocan los mismos temas, pero se hace más frontal ahorita que antes. Por ejemplo, drogas, por un ejemplo. Aquí es como que drogas, ya estás sí, estás no, no sé qué. Antes era como que voy a tocar una droguita. Pero es que precisamente por eso digo que yo siento que no es una serie para adolescentes, porque yo creo que es tan compleja la vida del adolescente del 2022, según Euphoria, que ahí es cuando el adulto contemporáneo de 35 años, el millennial y la generación Z, medio conviven en un espacio donde no está la adolescencia. ¿Cuántos años tiene el creador de Euphoria, Sam Levinson? Debe tener más de 30, seguro. Y mientras tú lo buscas, yo sí voy a decir que Sam Levinson le preguntaron al creador de Euphoria... Es 37 años. ...por qué la serie estaba seteada en un high school, cuando tú puedes fácilmente hacerla a una universidad, dijo. Y su respuesta fue que el high school es el setting perfecto para que allí conviven. Claro. Es decir, el high school como lugar de juego, digamos, de juego para los personajes dentro del guión, es lo que quiero decir. Es perfecto porque conviven, se ven, están juntos, mientras que de repente la universidad es un poco diferente, porque bueno, están los dormitorios y cada quien como que tiene una clase. Y tú puedes moldear tu clase como te dé la gana. Exacto. Y yo sí creo que tiene bastante sentido. Igual cuando tú ves Euphoria, los personajes a mí no me transmiten adolescencia nunca. A mí tampoco. Y es lo que pasa en Hollywood, que de repente tú no puedes pagarle a una persona de 15 años para que tome un papel como el de Cine Sweeney. Claro, pero pasaba... Antes era distinto. Maddie tiene 30 años en la vida real. Claro, pero Maddie parece un adolescente. Pasaba con Dawson's Creek. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Dawson's Creek... Maddie no parece un adolescente. Maddie no parece un adolescente. Bueno, es un adolescente o no en el personaje. Bueno, pero no parece. Pero es o no. Bueno, precisamente creo que es un factor importante para que uno se dé cuenta de que no es una serie de adolescente. Se ven como adultos. Mira, Dawson's Creek. Dawson's Creek era... Pasaba eso. Esa era la crítica. Pero no, 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 no. My life's to be over. Buenísimo tema, por cierto. Este... Que me recuerda al Creek de Dawson's Creek. Sí, señor. Dawson's Creek tenía esa crítica. Yo recuerdo que empezaba Dawson's Creek y era como que estamos aquí en high school. Y es como que... Corte. Por favor, saca a tus nietos del set. Y Dylan de 90210, lo original. Al final, que él falleció, también tenía como unas entradas prominentes, ¿no? Sí, pero... Pero porque los actores también... No puedes tener adolescentes haciendo adolescentes. Pero, ajá, Maddie tiene 30, pero ¿cuántos tiene Zinni Zinni? ¿Ustedes vieron Skins alguna vez? Sí, claro. Skins era nuestro... Bueno, según tu teoría, de equiparar la edad con el tipo de contenido, era nuestro euforia. Ok. Yo creo que eso es como 2007, 2008. Es tal cual una euforia europea. ¿Era europea esto? Sí. Que también tuvo... Mira la diferencia, para que veas lo importante de euforia ahorita en todo este universo televisivo actual. En ese momento, Skins se metió en un problema porque era muy... O sea, tuvo varias polémicas por el tipo de contenido. Era... Sexo. Adolescentes incomprendidos. Rock and roll. Drogas, no sé qué. Temas sociales pesados. Y mucha gente se quejó de eso. Que era muy fuerte. Estamos hablando de finales de la primera década del siglo XXI. O sea, ahorita eso no pasa con euforia. No, de hecho Skins es una buena... Es una buena... Es una buena euforia. Es como una... Es un preparativo de euforia, me parece. Pero yo creo que el aspecto británico le da un toque extra. Europeo. Ni siquiera británico. Porque en Europa son mucho más libres. Sí. Y ¿sabes qué banda estuvo en Skins? ¿Qué? Falls. Sí, claro. De Celio Falls, Ellie Goulding... Ellie Goulding. Y Nicholas Holt es quizás el actor que mejor le fue de Skins. Sí, puede ser. Bueno, y habla... Hay otro que también lo he visto en muchas películas, pero Nicholas Holt participó en X-Men. Y en esa... Sí, es bestia. Y en esa época... No, pero no le digas así. No, no le digas. Y Dev Patel, el de Slumdog Millionaire. Sí, claro. Ah, verdad. En ese mismo orden, Degrassi, donde sale Drake, por ejemplo. Canadiense la serie, también toca temas demasiado fuertes. En su momento también era criticada y todo el tema. Pero siempre en un set de adolescente. Me dijiste, Maddie tiene 30 años. La actriz de Maddie. ¿Saben cuántos años tiene Maddie en la serie? Como 17. 18. 18. Por eso. Entonces, de repente, que el seteo de una serie que esté protagonizada y lleva todo el plot point y toda la trama la muevan a adolescentes, no necesariamente sea para adolescentes. Sí, eso es cierto. que yo creo que también la serie está en el momento exacto en el que hay un adolescente actual o una persona joven actual está viviendo demasiados cambios sociales donde tú creerías y que, bueno, esto es demasiado diverso. Aquí, aquí hay... Ha cambiado eso. Aquí está muy metida la comunidad LGBT, está metido el... La latina, por ejemplo. El boy shaming. Exacto. Exacto. Todo ese... Esa escena es increíble. La escena de las influencers diciéndole a Barbie Ferreira, a Kat que... Que se sintía... Acéptate, acéptate, acéptate. Eso está increíble. Claro. Porque es una capa... Porque le está tirando... A la gente que vive con esa aceptación constante que es como, pero ya va, o sea... Un poco al feminismo forzado, puede ser la palabra. Yo diría que al body positive forzado. Ok. Sí. Claro. No sé, yo tengo... Yo amo Euphoria, me parece que es una serie demasiado bonita además. Está muy bien hecha todo el tema, pero sí siento que es un producto de sus tiempos. ¿No pensarías que, por ejemplo, es una serie, Euphoria en este caso, que nos muestra que no somos tan abiertos de mente como uno cree? Absolutamente. Nuestra generación. Nuestra generación. Y por eso digo que no es para adolescentes. Absolutamente. Pero quizás también hay un factor latinoamericano. Pero tampoco es para nosotros. Hay un factor latinoamericano. Yo conozco... O sea... ¿Solemos ser un poco más conservadores? Eso es la realidad. Ajá, por eso. Por eso digo. Entonces, si al revés, los adolescentes son más abiertos que nuestra generación, Depende. Bueno, digo, vamos a decir la mayoría. La mayoría de la gente de nuestra generación no entiende Euphoria. ¿Sabes qué pasa también con Euphoria? Y dicen, esa gente está loca. Esa gente está loca. No, y sabes que con todas estas series, no solamente con Euphoria, sino con Skins, incluso con... Vamos a poner un ejemplo un poco más friendly, como Salva por la Campana. Salva por la Campana, que fue una serie de los 90 que nosotros tres vimos. De un high school. De un high school. muy cool. El primer crush en la vida. Kelly Kapowski. Kelly Kapowski es el primer crush de mucha gente. Tiffany Amber Thiessen. Pero uno, en su momento, yo creo, bueno, también, como siempre, una opinión muy personal. Uno diría, tipo en Euphoria, yo no viví esto y probablemente estas cosas estén mal. Las drogas o este tipo de violencia o todo esto que pasó en Euphoria. Pero, si yo tuviera la oportunidad de vivir esa adolescencia, me gustaría vivirla. O sea, es que yo lo contrario. Yo creo que es que uno la vivió, solo que no... Pero no en esa intensidad. No, pero yo estoy hablando de los adolescentes ahorita que no viven así. ¿Entiendes? Como que yo siento que es bien aventurera. O sea, es... Sí, es atrevida. No quiero decir aspiracional porque no es aspiracional, pero es como... Es palante. Es palante. O sea, es una serie... Yo creo que eso da pie a un debate en el segundo bloque, pero antes de que nosotros despidamos el primero, también quería traer otra idea a la mesa. Lo que tú dices tienes razón en que Euphoria no es solo para adolescentes porque se nos olvida que en Euphoria se muestran a los papás de los personajes y que juegan un papel prominente. Sí, claro. Cal juega un papel... Yo diría que de esta temporada es semi-protagonista de la segunda parte de la temporada. Sí, puede ser. Y en la primera juega un papel muy importante también, con Jules. Jules. Y se ve a la mamá de Sidney Sweeney. Sí. Vemos también que... Que es un personaje como súper querido. Claro, vemos también a la mamá de Rue, evidentemente. Vemos como Rue en realidad está lidiando con la pérdida de su papá. Es decir, si hay personajes adultos... El amigo de Rue que más bien es como el consejero... Claro. Bueno, que irá a pasar en la tercera temporada. Sí, bueno. Pero al final, Euphoria es una serie de Growing Pains. Si tú lo ves... Hay una serie que se llama Growing Pains. Hay una serie, claro, pero esa serie era... De hecho, no era tan adolescente. Pero Growing... O sea, tú ves una serie de adolescentes es un grupo de adolescentes que van madurando y van creciendo. Y todo lo que se van encontrando en el camino es básicamente ellos creciendo, ellos madurando. En Euphoria te puede encontrar una bolsa de pastillas y tú dices, déjala ir, Rue, porque... Déjala ir. Déjala ir, Rue. Déjala ir. Yo creo que esta Euphoria, por ejemplo, para de repente no extendernos tanto en el segundo bloque, es una hermosa serie que trata sobre muchas cosas más que simplemente la adolescencia. Pérdida, muchos tabús de hoy en día. Adicciones. Bueno, si no la has visto, que dudo mucho que alguien que esté viendo esto no haya visto Euphoria, sírvese. Y para dar pie al segundo bloque podemos o puedes tú compartir en escuela de... En hashtag escuela de dramas adolescentes. Dramas adolescentes, sí. ¿Cuál es la serie adolescente que tú viviste? Ya que sabemos que no todo el mundo tiene la misma edad en esta audiencia de Escuela de Series. Buenísimo. Regresamos con Escuela de Series. En esta oportunidad estamos hablando de series de dramas adolescentes. Puedes utilizar el hashtag escuela de series de dramas adolescentes. Escuela de dramas adolescentes. Escuela de dramas adolescentes. Ya ni me sé el hashtag, perdóname, porque estoy confundido. Porque una vez fui adolescente y cuando fui adolescente ya crecí, pero en ese momento yo estaba muy confundido y no sabía de que iba el mundo. Ya lo superé y ya maduré. Sí, cuando eres adolescente sientes que todo gira en torno a ti. Que increíble cuando el... Mira la diferencia por ejemplo de disfrutar una serie de adolescentes en este momento de mi vida que tengo 35 años y cuando lo vi es un momento. Voy a poner un ejemplo de salvado por la campana que lo trajiste en el primer bloque. Yo recuerdo un episodio donde Jessie se hizo adicta como a unas pastillas de energía. Ok. Eran como una especie de Adderol, de Ritalin, algo así como porque ella quería sacar muy buena nota en su examen. Era cafeína más que otra cosa, como encapsulada. Y recuerdo que yo vi eso como que poño, ella tiene un problema. Pero lo trataban como un problema en la serie. Lo trataban como un súper problema y hay una escena muy famosa donde ella está cantando y como que la agarran y ella sigue cantando. Era como una analogía a drogas. Claro, era analogía a drogas. Entonces, yo lo vi y recuerdo en su momento que me choqueó mucho. Cuando yo veo, por ejemplo, hoy situaciones de drogas en Euphoria, por portar un ejemplo, el consumo no me choquea tanto, por supuesto, porque ya tengo cierta edad y he estado expuesto a ciertas cosas y he visto cosas. No me afecta tanto como, por ejemplo, un tema de drug dealing, por ejemplo. Entonces, ya el tema del dinero alrededor de las drogas, pero hay cosas que como que cambian en el tiempo que no me sorprenden. Por eso Euphoria, yo creo que también puede catalogarse como un poco fuerte porque si no está buscando una audiencia adolescente, está buscando impresionar. ¿Cuál es el equivalente de la competencia de Euphoria directa? Es como élite, algo así que es como con un poquito más de... Pero para mí élite es tal cual. Pero para mí no tiene el mismo gancho y por diferencia, pero que ni siquiera tiene en comparación por un tema de guión y por un tema de cinematografía. Sí, pero eso no le quita la popularidad. No, no, sin duda. Y hay mucha gente que le gusta y está cool. Y de ahí han salido estrellas que ahora son estrellas. Sí. Pero, por ejemplo, en Euphoria, cuando tú ves una serie como Euphoria que tiene un guión sólido... Euphoria es artsy. Es artística. Sin duda. O sea, y no quiero desprestigiar a nadie que haya trabajado en élite. No, 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 para nada. Pero sí hay una diferencia importante. Y, o sea, los valores de producción de Euphoria son artísticos, artísticamente comprometidos con lo que están haciendo. Sí, señor. En el caso de élite, de repente es un poco más pop, ¿no? Un poco más de tele, más popcorn, más... Sí, más de tele. ¿A qué van a hacer estos niños ahora, no? A mí, por ejemplo, cuando yo estaba saliendo del colegio, saliendo de primaria, no, de secundaria, perdón, DLC, me recuerdo que fue un fenómeno, un fenómeno gigante. Un fenómeno, claro. Laguna Beach. Laguna Beach era un reality. Pero eran adolescentes. Me estaban saliendo del colegio también. Laguna Beach es el... Después vino The Hills, ¿no? The Hills. Ajá. Exacto. Pero Laguna Beach era la versión real de The O.C. Ajá, sí. The O.C., Orange County. Laguna Beach. Yo no veo muchas series adolescentes, o sea, ¿sabes qué? Para mí no hay edad, en verdad, en las series adolescentes. Creo que cualquier culebrón, cualquier cosa que involucre culebrón, siempre va a llamar la atención de alguien sin importarle edad. Explícate el término culebrón. Culebrón es, bueno, drama, drama... Novelón. Una novela. Y una serie que a mí me gustó hace poco, yo diría que hace como cinco años, no sé si catalogarla dentro de dramas juveniles, fue Love, de Jillian Jacobs. Ah, que tenía... De la de Community. De la de Community. Era como una relación tal cual, la historia de una relación durante tres temporadas, se hizo como súper larga, en verdad, y ya se acabó. Pero esa fue la última serie que yo dije, ¿por qué me gusta esto? O sea, ¿por qué estoy viendo esto y si tengo 32 años? Bueno, eso tiene una respuesta. Yo una vez leí un artículo súper interesante que estaba enfocado más en las películas que en las series, de la obsesión que tiene la cultura popular, sobre todo la gringa, que nosotros recibimos también, con los adolescentes. Ok. Y es porque se suele idealizar demasiado en Estados Unidos la etapa del colegio, como una etapa formativa, como una etapa definitiva, como una etapa en donde... Debe estar ligada a que la adultez se vuelve aburrida y monótona. Y monótona, claro. Y suele pasar también que como hay gente que en estos países vive muy aislada una de otra, es decir, si tú vives en una casita en un suburbio, tu vecino lo tienes a una separación. En cambio, en el colegio tienes contacto con gente. Constante. Constante. Suele haber una obsesión de la gente que hace series, de la gente que hace películas, con la adolescencia, como una edad, como el pico de la vida. Y yo me atrevería a decir incluso... Donde te descubres, donde descubres el sexo, otro tipo de cosas. Yo me atrevería a decir incluso que es un buen puente entre generaciones para poder entenderse. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Un papá de repente ve euforia para entender a su chamo, por ejemplo. No lo recomiendo, recomiendo conocer a tu chamo a través de conocerlo. Euforia es una exageración. Sin duda, pero yo estoy seguro que un padre que de repente está un poco confuso porque cuando nosotros seamos papás, hay cosas que nosotros no vamos a entender de nuestros hijos. Si quieres comprender a tu hijo, ve Gossip Girl y le dices, oye, pero ¿y por qué tú tienes un blog oculto? No hables así. Yo creería que eso es bastante ambiguo porque ¿qué pasa si tú ves Glee, por ejemplo? ¿Tú pensarías que tu hijo... Anda cantando todo el día. Ajá, que tu hijo adolescente está yendo más hacia ese lado. No, porque yo lo hablo más como fenómeno cultural. En el caso de Glee, Glee era un musical, entonces también era como que muy fantasioso. Yo creo que Euforia se puede prestar más a una... A que un papá lo vea con su hijo y le diga, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas tú de la serie? Ah, exacto. Que sea lo que llaman... Que inicie una conversación. Supongo yo que habrá series que sí inician conversaciones. De repente te sientes con un chamo de esa generación a ver Euforia y el papá le pregunta, ¿eso pasa en tus fiestas, por ejemplo? Y el papá le dice, no, yo no voy a fiestas adolescentes desde el año pasado cuando me pusieron una orden de restricción. Claro, ¿no? Y el papá de espada le dice también a su hijo, le dice, por cierto, ¿tú conoces a alguien que se parezca a Jules? Exacto, sí, señor. El papá y el hijo se encuentran en la misma fiesta, que eso también es lo más probable que pase. Eso pasa muchísimo. Yo no sé, yo creo que yo vi una serie de drama adolescente en todas las etapas de mi vida. Yo no tanto. Recuerdo que hace como 10 años estaba muy de moda Pretty Little Liars, que es como la serie... Yo la vi, es buena, es muy buena serie. Y es como el top de ese momento, ¿verdad? Sí. ¿Vieron que en Riverdale van a viajar en el tiempo? Sí. Ok. Introdujeron en Riverdale introdujer, vayan a ver ese episodio de Riverdale, está cool. Introdujeron como... Bueno, Riverdale es una serie adolescente. Sí, por eso la traigo a colación, de que ahora se puede viajar en el tiempo. Bueno, Gossip Girl también es icónica. Claro, por supuesto. Hay muchas. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba, y voy a traer una... Pero en Gossip Girl es era relacionable. No. No necesariamente. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, creo que era la persona que menos tenía en común con Serena Van Der Woodsen. Claro, pero el grueso latinoamericano creo que era... Exacto. Habría que preguntar cuántos becados hay en ese colegio. Sí, exacto. Ahora, en este caso, yo, por ejemplo, y voy a decir una que ojalá Warner la resucite, porque cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba adolescente, este seriado adolescente local que los invitó a ver, fue muy cool, que fue cuando salió de Sol a Sol, cuando salieron las series juveniles locales de nosotros con los protagonistas. Que se transmitieron en varios países de Latinoamérica. Exacto, con los miembros de Salserín en su momento. Eso fue una locura. Sí, sí. Y recuerdo que fue un fenómeno gigantesco. Bueno, ahí está el tema que mucha gente dice que es progre, no sé qué, que es el tema de representación. Exacto. Sí pasa, sí pasa, que si tú te ves en algo que hablan tu idioma, que actúan como tú, que de repente en una cámara, en una toma, en una calle, que es la calle que tú transitas, se siente cool, ¿me entiendes? ¿Usted vio en Rebelde, por ejemplo? No. Yo no la vi en su momento. Yo la vi y la escucho todavía Rebelde. Sí, es que me imagino. Sobrevivo por pura ansiedad. Claro, buenísima. Ahorita la resucitaron. Esa es la gran serie adolescente. Claro, es de las más grandes. Claro. Creo que es una serie adolescente por excelencia, pero normal. O sea, como muy promedio. Esto es irónico. yo creo que sí fue un fenómeno. fue un fenómeno, pero digo, promedio de historia. claro, 100%. Esto es irónico, pero es así. Nosotros tres, de 19 años, somos cero el target de una serie adolescente. Claro. Por eso es que lo digo, porque uno es más cínico, no sé qué. Hombre heterosexual de 19 años, probablemente no sea el target de una serie adolescente. Pero de euforia sí. Porque euforia es más malo. Exacto. Hay más maldad. ¿Hace cuánto teníamos, vámonos con tú y yo, porque tenemos la misma edad y es más rápido. ¿Hace cuánto teníamos 19 años? Hace 14 años, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿qué año fue? 2008. 2008. Entonces voy a poner aquí, o sea, teen drama, 2008. Vamos a ver si en ese momento... Yo creo que es D.O.C. Gossip Girl, ¿no? No lo sé, porque yo creo que D.O.C. era un poco antes. D.O.C. creo que era estrenado en 2004, 2004, 2005. En ese momento... ¿Cuánto es 14 menos 1? Gilmore Girls. Gilmore Girls era de 2008, por ahí, ¿no? Gilmore Girls, por ejemplo, a pesar de que es un drama adolescente, es más la historia de una hija y su madre. Pero Gilmore Girls... Una hija y su madre, obvio. Gilmore Girls... Una adolescente y su madre. Gilmore Girls tiene como cierto toque cristiano. Tiene un angulillo. Tiene un toquecillo como lavado, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Tiene un submensaje. Claro. Sí lo tiene. Yo le voy a echar una revisita a Skins. Yo también. Yo lo estaba pensando en estos días. Quiero ver qué tan fuerte era, porque hubo mucha polémica con eso. Sí, claro. Pero también, bueno, era 2008, 2007, qué sé yo. Es que las cosas que pasan en Europa, que llegaban acá en esa época del dos mil tanto, que también había películas de Guy Ritchie, por ejemplo, te llega a ti una imagen y con un olor como a una calle de Londres y una inyectadora. Bueno, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Euphoria fracasó. Euphoria no es original. Euphoria fue una serie israelí que comenzó en el 2012, duró una temporada, fracasó y HBO la agarró y la... ¿Pero sin Sam L. Edison o con él? No, sin él. Ah, ok. Pero es una serie adolescente tal cual con lo mismo. O sea, drogas, adolescente... Sexo, locura y trap. Y mucha Selena. Y fracasó. Y después HBO la agarró y la convirtió en lo que es. Claro. Bueno, le dio su toque mágico. Habría que hacer un nuevo episodio de dramas adolescentes de los 90 que además, siento yo, fueron como que... Primero, obviamente creo que los pioneros en este estilo de contar historias dramáticas dentro de los colegios y todo ese tema. pero eran demasiado ingenuas. Beverly Hills 90210, Saludado por la Campana, Melrose Place. En Saludado por la Campana nunca iban a hacer un episodio sobre que Screech era gay, por ejemplo. No, no lo iban a hacer. Que por cierto, no sé si lo saben, pero Dustin, ¿cómo se llamaba? Falleció. Dustin Diamond falleció de factor porno después de Saludado por la Campana. ¿Sabes qué tipo de series adolescentes me gustan a mí? No sé si recuerdan, esto salió hace como dos años, The End of the Fucking War. Ah, sí, The Coming of Age. Sí, 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 son buenas. Ese tipo de series adolescentes porque es una serie adolescente. Sí, sí, sí. Son muy, muy buenas. Sí, señor. Habría que buscar otro episodio para debatirlo porque yo siento que no es una serie adolescente. Ah, Dios. Pero es un debate gigante. Vamos a debatirlo. A ver, en otro episodio. Recuerden utilizar el hashtag Escuela de Dramas Adolescentes. Exacto. Es medio trabalengua ahí. Vámonos. Chao.